Al recordar el tiempo en que nos amamos Parece un sueño y no verdad, no es así Dime por qué nuestro romance terminó Mi corazón no tiene amor para ti La gente tiene alegría de vivir Yo ya no la puedo tener sin amor Si con amigos nos marchamos a bailar La música no curará mi dolor ¿Dónde, dónde, 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 dónde ¿Dónde voy a conseguir la felicidad? ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy a conseguir mi libertad? Las chiquilladas que dijimos tiempo atrás, olvídalas y vuelve a vivir, piénsalo. Nuestros caminos se unirán una vez más, comprende mi alma y corazón, piénsalo. ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy a conseguir la felicidad? ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy a conseguir mi libertad? ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy a conseguir la felicidad? ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy a conseguir mi libertad? ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy a conseguir la felicidad? ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy a conseguir mi libertad? ¿Dónde? 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 ¿Dónde voy a conseguir la felicidad? Donde, 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 donde...